Los amaneceres en Patacamaya son de sobresalto y tristeza. El pasado miércoles conocieron la noticia de la detención de su alcalde y este jueves se encontraron con otro caso positivo de coronavirus en su región. En dos semanas Patacamaya pasó de la incredulidad a la tristeza. Saltó de la intensidad de un pueblo estratégico de la paz al silencio de la incertidumbre. Seis casos positivos de coronavirus se sumaron esta semana a los dos primeros, entre los cuales hay una muerte. Seis casos que han sido confirmados recientemente. Total sumarían ocho casos con los dos originales. El primero estamos enviando ahora una muestra por un caso sospechoso que tenemos. Como en todo pueblo que se aprecie, la fiesta de San José fue sonada y prolongada. Allí se cultivó sin saber hasta ahora cómo el primer caso de COVID-19. El primer infectado era un fotógrafo que luego transmitió la enfermedad a su familia y a un médico del centro de salud. Hasta ahora es un misterio de quién contrajo el virus la primera víctima. El primer caso, el caso cero, trasladó el doctor. Justo en ese momento no teníamos la medida de bioseguría. El doctor lo trasladó así nomás y él se contagió. Un recorrido por el centro de salud de Patacamaya revela que hace mucho tiempo pasó la refacción, que los equipos son un testimonio de la poca importancia que tiene la salud. Así los médicos y trabajadores en salud trabajan sin contratos laborales y con la misión de que deben mantenerse allí. No tenemos tampoco seguro, no tenemos nada y seguimos trabajando. Y sí, mira, estamos sin pijamas, sin nada. Los contratos recién nos han entregado, no sabemos si también estamos asegurados para los otros meses. Tenemos demasiadas limitantes en recursos humanos, tenemos demasiadas limitantes en equipamiento, tenemos demasiadas limitantes en infraestructura. Sin disimular el temor y con la vocación como conciencia, los médicos de Patacamaya mantienen la atención en el centro de salud. Las emergencias no dejan de llegar. En el centro de salud, como en el pueblo, todos esperan que cualquier paciente sea negativo. ¡Gracias!